Hola, muy buenas tardes. Dos aspectos importantes tendría este aumento de la producción de petróleo en todo el país para esta región. Primero, habría la necesidad de la apertura o que se procese este mineral en esta región. Igualmente, bajarían los precios y esto tendría una competencia y un impacto importante en lo que tiene que ver con el tema del contrabando. Para más detalles, les preparamos la siguiente nota. Ante este aumento de la producción petrolera en Norte de Santander, en especial en Tibú, en la zona del Catatumbo, se abría la necesidad de la creación de una planta de tratamiento del crudo, lo que traería un mejoramiento para el desarrollo de esta zona. Una idea del gobernador, que montemos la refinería acá, que nos den la materia prima para nosotros poder transformar este petróleo en combustible y sus derivados y así poder abaratar el costo. El aumento de esta oferta también traería un impacto importante en materia de precios del combustible, lo que generaría para esta frontera una mejor competencia ante la gasolina venezolana utilizada para el contrabando. Acá tenemos que competir con Venezuela con precios y no podemos negar la situación del dumping tan tremendo que hay con Venezuela, un valor que es casi irrisorio al valor del ganado acá. Así el gobierno nacional del subsidio sigue siendo mucho más económico el combustible en Venezuela. Además, esto generaría aumento para el ingreso de recursos, tanto para los municipios como para el departamento, y así una mayor inversión para estos. Pues las expectativas son muy importantes si se da la posibilidad y se aumenta la producción y disminución de los precios para esta zona de frontera. Este fue un informe de Raúl Garzón con la cámara de David Ortiz. ¡Sigan ustedes con más Oriente Noticias!